Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Alba por la invitación para participar en esta videoconferencia 50 años de ciencia y tecnología aeroespacial. Y después de estas excelentes presentaciones que hemos visto, a veces es complicado, pero yo me quiero referir, mi formación es en el área de comunicación, soy maestro en ciencias de la comunicación, el tema que yo siempre he abordado profesionalmente ha sido la investigación sobre medios de comunicación y por esta razón mi presentación está más enfocada hacia la situación actual de los satélites mexicanos. Como sabemos y creo que ha sido recalcado a lo largo de estas sesiones, México ha carecido de políticas públicas en estos temas, en materia aeroespacial. El gobierno de Felipe Calderón, pues no ha sido la excepción. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 no considera, por supuesto, ni una sola línea a este tema. El apartado, por ejemplo, relativo a telecomunicaciones refiere a la necesidad de garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de la telefonía fija y móvil, internet y banda ancha, pero tampoco se mencionan los satélites. Entonces, cuando revisamos también el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues también hay una omisión en relación con este tema. Las tecnologías espaciales, pues abarcan muy diversos ámbitos, ya se ha dicho aquí, la meteorología, la salud, la agricultura, y uno de estos temas, pues es el referente a las telecomunicaciones y en específico a la comunicación vía satélite, a la cual me referiré, como les comentaba hace un momento, en esta ocasión. Creo que se ha hecho a lo largo también de estas sesiones una remembranza, una revisión histórica muy interesante sobre la manera en cómo México, en diferentes épocas ha tenido una incidencia, incluso hasta en la construcción y el lanzamiento de satélites. Yo creo que aquí se recordó que en 1959, un grupo de ingenieros encabezados por Porfirio Becerril Huitrón, lanzó a una altura de 90 kilómetros el cohete SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1, que, bueno, fue una de las primeras experiencias en ese sentido, y alentadora, sin lugar a dudas, porque justo en la época de los 40s, los 50s, México vivía una época muy interesante de desarrollo tecnológico, de la creación de una infraestructura propia, de una planta productiva propia en los ámbitos de las telecomunicaciones, en el ámbito, por ejemplo, de todos los aparatos, incluso electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y también México fue uno de los primeros países en hacer uso de la comunicación vía satélite, al integrarse al consorcio Intelsat a mediadas de la década de los años 70. México se enfilaba, al menos en este renglón, como un país líder, se decía, en materia de tecnologías satelitales. El lanzamiento del Morelos I y del Morelos II en 1985 alentaba, a pesar de tratarse de tecnologías no producidas en el país, esa posibilidad. Pero la llegada al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988 trajo un cambio sustancial en las políticas nacionales y México pasó rápidamente de una economía de Estado a una economía de libre mercado. Tanto el gobierno de Salinas como el de Ernesto Zedillo aplicaron puntualmente las recomendaciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, y también se volvieron muy cumplidos, por supuesto, los compromisos adquiridos por México en el seno de la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, por sus siglas en inglés, firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Estas decisiones se reflejaron en el tema de los medios de comunicación y la comunicación vía satélite. Algunas de las acciones llevadas a cabo bajo ese esquema neoliberal, hay que recordarlas, fueron, en este mismo campo de las comunicaciones, la venta de la televisión estatal en 1993 al empresario Ricardo Salinas Piego, hoy Televisión Azteca, tema que ha estado entre ayer y hoy en la agenda aquí de nuestros medios, y justamente, cómo no se quedó el senador para que nos diera su impresión al respecto, contra el Senado de la República. También está la promulgación en 1995 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual se abrió hasta en un 49% la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. La venta del monopolio estatal teléfonos de México, Telmex, en 1991, empresa punta de lanza con la que el empresario Carlos Adlin, pudo desarrollar un imperio en el ámbito de las telecomunicaciones, y convertirse varios años después en el hombre, así se está diciendo, más rico del mundo, desplazando al mismísimo presidente de Microsoft, Bill Gates, en un país, México, en el que viven 25 millones de personas, casi la cuarta parte de la población en pobreza extrema. De igual manera, se privatizó la empresa, entonces, para estatal, Satélites Mexicanos, Satmex, en 1997. Los resultados de esta privatización no han sido del todo favorables. La privatización no necesariamente se reflejó en una mayor y mejor competencia. La menor intervención del Estado en estos asuntos, trajo en lugar de prosperidad y desarrollo económico, una mayor dependencia tecnológica. Lo ocurrido con los satélites mexicanos es un ejemplo claro. México lanza, y permítanme hacer esta breve remembranza, que es parte fundamental de la exposición, en 1985 su primer satélite, ya lo decíamos, el Morelos I, incluso platicábamos hace un momento sobre este tema, el Morelos II en 1986. Con esto comenzó una nueva etapa importante para el país en materia de tecnologías de la información y la comunicación. México, perdón, se colocaba la cabeza en comunicación satelital en América Latina, se decía incluso que por encima de Argentina y Brasil, y aunque se trataba de artefactos espaciales fabricados y lanzados por empresas transnacionales, el país contaba con sus propios satélites, lo cual ya representaba por sí mismo un hecho positivo. Aunque también debemos reconocer que el lanzamiento, pues era una necesidad sobre todo, ya se comentaba hace un momento, de la empresa, sobre todo Televisa. Si no es porque Televisa promovió ampliamente el lanzamiento de este satélite, pues quién sabe si el Estado mexicano o el gobierno también lo hubieran hecho por su cuenta. Era una presión, digamos, muy importante de un grupo de interés de Televisa. Para que esto ocurriese, hay que recordar que el nombre de Televisa, que aunque se crea formalmente en el 1873, es Televisión vía satélite. Para ellos quedaba claro, pues, que la comunicación vía satélite era estratégica. El sistema satelital mexicano posteriormente comenzó a ser administrado por Telecomunicaciones de México, Telecom, organismo creado en 1989 para proporcionar los servicios de telecomunicaciones y administrar y operar el Sistema Nacional de Satélites. Telecom operaba con números negros. Tan es así que con recursos de la propia empresa, ni siquiera con recursos del Estado, pues, bueno, eran recursos del Estado, pero no eran recursos tomados de otras partidas, sino que los que le daba a la propia Telecom. Una vez que el Morelos 1 dejó de funcionar, nuestro país lanzó los satélites Solidaridad 1 y Solidaridad 2, colocados en órbita en 1993 y 1994, respectivamente. Telecom se ufanaba que la puesta en órbita de ambos satélites era sufragada con el dinero que obtenía la empresa por la venta de sus servicios. Y me permito citar lo siguiente, decía, no recibimos un solo peso del gobierno, tenemos superávit, decía en septiembre de 1993 el entonces director del organismo, Carlos Laras Humano. Y en efecto, Telecom tenía ventas superiores a los 70 millones de dólares anuales, lo cual la convirtió en una empresa paraestatal rentable.